Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review acerca de uno de mis juguetes de Transformers y ahora les quiero presentar como combinar a estas dos figuras de Transformers Energon las cuales son Hotshot y Rodimus Prime, o quiero decir Rodimus por su nombre original y bueno, recordemos que se pueden hacer diferentes combinaciones con cualquier Autobot de Transformers Energon a través de las combinaciones Power Links como se conocen en la línea y en la serie animada y bueno, y además, recordemos que la versión japonesa, o sea Super Link, se llama, bueno, igual como da el nombre tal como le da el nombre a la versión japonesa de esa serie, Super Link y bueno, ahora sin más que decir, vamos a empezar a combinar tanto a Rodimus como a Hotshot bueno, vamos a partir por Hotshot a Rodimus o Rodimus Prime, lo vamos a dejar a un lado por ahora y bueno, vamos a empezar por Hotshot, le vamos a retirar su arma por ejemplo, primero y bueno, lo primero vamos a dejar la cabeza así y la vamos a guardar vamos ahora a continuación, vamos ahora a continuación a a desprender lo que son los brazos, vamos a vamos a guardar sus pies entonces, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, ahora a convertir las piernas de su modo robot normal en su, en su, en las piernas, en los, en los brazos de su modo Power Links bueno, vamos a, vamos a dejarlo así, bueno ahora vamos a, vamos a, vamos a doblar sus brazos bueno, ahora vamos a, ahora vamos a, las puertas de su modo vehículo quedan así que a la vez también son sus alas en su, en su modo robot bueno bueno ya ya Ahora vamos a, bueno, ahora vamos, vamos a abrir acá. Ahora, ¿qué hay que hacer a continuación? Bueno, ahora vamos a dejarlo así. Ahí vamos a dejar así su cabeza. Y bueno, y acá tenemos finalmente a Hot Shot en su modo de torso para su combinación Power Links precisamente. Y bueno, podemos ver que estas se supone que son las manos de Hot Shot en su modo Power Links. Y bueno, ahora lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar con Rodimus o Rodimus Prime. Para mí se llama Rodimus Prime. Y bueno, vamos a, vamos a desprender su torso. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a esconder sus manos. Las manos de su modo robot. Quedan, bueno, así queda. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con este otro, con este otro, con esta otra pieza. Bueno, vamos a, bueno, vamos a, ahora vamos a dejar así su, vamos a dejar así su, eh, estas piezas. Y bueno, vamos a, eh, vamos a mover lo que son los paneles de su, de su alerón, del alerón de su modo vehículo. Y bueno, y bueno, y aquí queda finalmente, eh, y aquí queda finalmente, eh, 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 las piernas del modo Power Links de, eh, Rodimus, o quiero decir Rodimus Prime. Bueno, y ahora, ahora, y ahora a continuación vamos a unir, eh, a Hot Shot, eh, con Rodimus Prime. Eh, eh, y, y bueno, y ahí tenemos finalmente, amigos y amigas, la combinación entre, eh, Hot Shot y, eh, Rodimus Prime, eh, completada de, eh, Transformers Energon. La combinación Power Links, precisamente, y bueno. Bueno, bueno, ahora, eh, a continuación le vamos a, eh, colocar sus, las armas. Esta es la arma de Rodimus, de Rodimus Prime, y esta es la de, eh, Hot Shot. Bueno, vamos a... ¡Ups! Se me cayó. Eh... Ya, ahí quedó, ahí quedó finalmente, eh, la combinación, ahí quedó completa la combinación entre, eh, Hot Shot. Hot Shot y, eh, Hot Shot y Rodimus, Rodimus Prime, bueno. Bueno, acá pueden verla, podemos ver que, eh, podemos verla, aquí podemos verla en plenitud como es, eh, esta combinación que es bastante poderosa y grande. Eh, de hecho, alcanza el tamaño, podría alcanzar incluso el tamaño de un clase Voyager, o un clase Ultra, precisamente, y bueno. Eh... Bueno, eh, les voy a recomendar, eh, les voy a recomendar, eh, la figura de Transformers Senergon a todos los fanáticos, no solamente de todas las, de todas las trilogías de Transformers, sino que también a los fanáticos de la trilogía de Unicron. Y bueno, eh, yo ya revisé por separado estas dos figuras, eh, de hecho, eh, de hecho, estoy considerando para más adelante comprarme más figuras de Transformers Senergon y también Transformers Armada. Porque de Cybertron yo ya tengo muchas, y bueno, y además espero que puedan estar disponibles, aunque son muy difíciles de conseguir, pero bueno. Y bueno, eh... De conseguirla, las conseguiría en una juguetería especializada en la Galería Santiago Centro, u otra, o, o, u otra como, por ejemplo, un stand del Persa Bio Bio. Y bueno, finalmente con esto cierro este video review. Recuerden, por favor, cuando vean esto, comentar, eh, suscribirse a TF Coyote F1, dar su me gusta, eh, activar la alarma de notificaciones y compartirlo, como todos mis video reviews. Y bueno, con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.